La Pastera del Museo del Che Martín de los Andes El relato también se va transformando en una especie de búsqueda Y ese impacto que ustedes habrán tenido A nosotros nos pasó cuando nos mostraron Que es la letra del Che Ustedes están viendo que mientras está hablando el director del museo Vamos recreando Que nos permitió de una manera muy dispensiva Y agradecemos enormemente No solamente abrir el libro original Que representa el diario del Che en Bolivia Con el cuaderno de anotaciones Sino también recorrer Esas palabras sentidas La letra del médico indudablemente Que se ha transformado también En el epítome del hombre latinoamericano Que busca precisamente su emancipación Estas son las cosas que nos atravesaban Cuando estábamos preparando este programa El primero es el cuaderno El cuaderno arranca el 7 de noviembre Es el primer día que está escrito Del 66 Cuando él llega en noviembre a La Paz Llega como Ramón Como Adolfo Mena en realidad Ese es el pasaporte con el que llega Y después continúa en una agenda Es una agenda que él trae Evidentemente de Europa Porque es una agenda alemana Y bueno Y ahí continúa Desde el primero de enero Continúa escribiendo este diario Que es como una suerte de bitácora Porque hace todas las anotaciones De los movimientos Hay lugares en los que aparece la altura Evidentemente tenía un altímetro O algo para medir Porque permanentemente está reseñado Este dato también Esto estaba en su morral Él llevaba un morral, un bolso Con el diario Con algunos objetos personales Bueno, cuando es tomado preso Cuando es apresado Capturado No es que apresado Bueno, por supuesto El ejército se queda Con todos esos elementos Y después, bueno Bueno, tuvo un derrotero Esos materiales Anduvieron por distintos lados Fueron, intentaron ser vendidos En un momento Y después el gobierno Lo recupera Y hoy está en la En la bóveda Del Banco Central de Bolivia Ese original Que bueno Que A visitantes Importantes O personas importantes Por ejemplo Calica Ferrer Él tuvo la oportunidad De acceder De acceder a la original Nos vamos a otro acorte En este programa Dedicado A esta recreación Esta presentación Que hubo junto a Calica Ferrer También vamos a tener Un programa junto a Calica Ferrer El entrañable amigo del Che En el segundo viaje Por Latinoamérica Y hoy que estamos hablando De alguna manera De lo que significa Y representa En este momento En este octubre Noviembre del 2010 La figura de Guevara Acá en Neuquén Capital Ahora No toma alcohol Cuando maneja No dejes que la suerte Maneje por vos Si se puede evitar No es un accidente ¿Y qué nos pasa Cuando hablamos del Che Que indudablemente Sigue siendo nuestro norte Moral, ético Indispensable también En un momento de acción De lucha, de reflexión Y sobre todo De formación Eso tiene que ver También con Esa figura Que se sigue agigantando Siempre me llama la atención Que todos los años Por lo menos En la prensa escrita Amplios medios Nacionales Regionales Dedican en algún momento A lanzar sus bolas de barro Contra la imagen del Che Tan imperecedero Es lo que ha hecho Guevara Tan imperecedero Es esa siembra Que ha quedado De conciencia permanente No solamente en Latinoamérica Sino cualquier joven disconforme Cualquier militante De toda la vida Tiene en el Che A un lector voraz Y un amigo permanente Es una actividad Que él hace desde chico En realidad Desde Hay En el centro Che Que es De La Habana Donde está Está todo el archivo Personal de él Bueno Está el diccionario Filosófico Por ejemplo Que es algo que escribe él Siendo un adolescente Es decir Que él empieza a reseñar Continuamente escribía Todo lo que leía Hacía como pequeña sinopsis Así de las cosas Sus apreciaciones Sobre los libros Y esto arranca Más o menos En la adolescencia 15, 16 años Así que él tenía Un manera muy metódico En el sentido de eso De que anotaba todo Incluso hay Anotaciones En sus manuscritos Cosas por ejemplo El Capital lo leyó Varias veces Evidentemente Porque él Hace como Correcciones Sobre las apreciaciones Que había hecho En otro momento Atrás Lo vuelve a leer Y cambia Es decir Como que tacha Corrige Su Su evaluación Sobre los libros Que va leyendo Incluso Ahí en la agenda Al final De la agenda Hay un listado Yo Realmente Bueno No hay una explicación Clara Pero bueno Es todo un listado De libros Deben ser Aproximadamente No sé 50, 60 libros Que están escritos Todos los títulos Y su autor Se supone Que son libros Que leyó O Era un ejercicio De memoria O no sé qué Pero La cuestión De que Está escrito Hay muchos libros Y bueno Era parte De un método Que llevaba Él siempre escribió Bueno Los diarios De viaje También son una muestra De esta conducta Que tenía Llegamos al final De este breve recorrido Que hicimos No solamente Por la imagen De Guevara Y este diario Del Che Que reproduce El gobierno De Bolivia Las personalidades Tuvimos la suerte De poder tocarlo Verlo Fotografiarlo Y compartirlo Con ustedes Sino también Meternos En esa aventura Que significa Recorrer Los caminos De Latinoamérica De parte De un joven Inconforme Y alguien Que empezó A preguntarse El por qué No Y termina Siendo Indiscutiblemente La personalidad Más avasallante Del siglo XX Ernesto Che Guevara Antes de cerrar Este bloque Nos metemos En un pequeño regalo Que vamos a empezar A tener en Cartago Que es Presentación de libros Ustedes saben Que la formación Política Es indispensable Hoy Para tener Estas herramientas Y contrarrestar Sobre todo De los medios De comunicación Esta imagen Hegemónica En la cual Indudablemente Siempre tenemos El lado De los perdedores Así que Empecemos a formarnos Hoy Libraco nos presenta Ahí tienen El libro De Pascual Serrano Este es el primer libro Que está editado De alguien Que para nosotros Es un formador Esencial En la contrainformación Uno de los fundadores De rebelión Este libro Se llama Desinformación Como los medios Ocultan el mundo Ustedes se imaginan Por ejemplo Que la CNN Que el diario El mundo O que Estas montañas De efemérides Patricias En la prensa internacional En realidad Pueden estar manipuladas Para que nosotros Entendamos menos Bueno Eso está pasando Como nos mienten Respecto a temas fundamentales Como tienen que ver Con el medio ambiente El control empresarial Sobre las noticias Y fundamentalmente La demonización De los movimientos Independentistas Sobre todo Latinoamericanos Todo eso está presente En este libro Tremendo Que hoy presenta Libracos Cómo los medios Ocultan la información Y uno piensa Que cuando lee el diario Se informa Quiero decirle Lamentablemente Entrañable amigo Cartaginense No es así Gracias a Pascual Serrano Y una vez más Agradecemos a Libracos Presentes en Cartagno Subtitulado Subtitulado